¡Coceloso! Sabes que lo quieres, ¿no es verdad? Sí. Vamos, Nika. Es hora de unirse al maldito club. ¡Coceloso! Tía, Nika. ¿Alice? Te hemos estado esperando. ¡Coceloso! El Dr. Foley dice que las personas impuntuales son groseras. No es típico de él. ¡El impuntual Dr. Foley! Eso suena bastante bien, ¿no lo crees, Nika? Espero que no le haya pasado nada. Te hace preguntarte quién será el siguiente. ¿No lo creen? ¿Qué te ocurre, Mark? Ese no es mi nombre. Bien, ¿cómo rayos te llamas hoy? Soy Charles. Ya nos conocimos. Madeleine. Quiero cargarlo, ¿puedo? Creo que mejor lo bajo. Se está poniendo molesto. Madeleine. Dr. Foley, ¿está bien? Tengo un fuerte dolor de cabeza. ¿No lo recuerdas? Recuerdo que me hipnotizó y luego... lo que sigue está borroso. Tú me atacaste, Nika. Él no es real. Fuiste tú. Este atraso me preocupa mucho. Pero estoy dispuesto a mantener la boca cerrada sobre este incidente. si tú lo estás. Adiós. Hola. Hola, Andy. ¿Quién es? Tiffany. Jennifer. Me confundo fácil. Sé quién eres. Voy a ir por ti. Y por él. De hecho, hay tres de nosotros ahora. El culto crece todo el tiempo. Oye, Andy.